Javier Posa, en Fórmula. La buena noticia es que se va a estrenar en salas comerciales este próximo viernes. Se llama La Plaza de la Soledad, haciendo alusión, me imagino también, haciendo un homenaje a esta plaza legendaria que está en el centro histórico, en la Meritita Merced, en donde muchas, muchas mujeres se dedican al sexo servicio. Ella retrata la historia de cinco interesantes mujeres, además de Carmen, de Esther, de Leti, de Ángeles, de Raquel y también, pues ahí hay otros personajes distinguidos, pero ellas son el hilo central de esta historia, les repito, que se estrena este próximo viernes. Me da mucho gusto saludarte Maya, conocerte en persona, ya conocía tu trabajo, te decía yo, fuera del aire, y te decía que ya llevabas tiempo trabajando sobre este tema, ¿no? Tuviste la oportunidad de editar un libro en donde retratabas a estas mujeres, a estas trabajadoras de la Merced, luego tuviste una exposición en Bellas Artes y ahora decides llevarlo a un documento fílmico, ¿no? Sí. Felicidades por eso. Este documental lo hiciste del dos mil doce al quince, ¿verdad? Sí. Del dos mil doce, tres años te llevó el documental. Y de edición un año y medio. Vaya. Sí. Vaya. Difícil, difícil el trabajo, sí. Me imagino, o sea, desde retratar el documento hasta la postproducción, ¿no? Tuviste que, me imagino, trabajar en muchos detalles del documental, ¿no? ¿Cuál fue el principal reto del documental? Bueno, hacer la edición. O sea, lo hice con una editora que se llama Valentina Leduc, que tiene muchísima experiencia. Y era como, pues, todos estos temas y son muchos personajes, son muchas personas que salen en el documental. Entonces, darle, bueno, pues… Forma. Forma. Historia, ¿no? Sí, y aparte como decidir qué entra y qué no entra. Eso para mí, yo creo que… Y la privacidad y no meter en problemas a nadie. O sea, fue como un trabajo muy fuerte. Pero también es como, es como yo percibo su vida. Pues es un diálogo, en realidad es un diálogo entre ellas y yo. Pero siempre la realidad es como uno lo percibe, ¿no? Entonces, de repente es como yo lo percibo y se los regreso. Y ellas también, pues, para mí el día que lo vieron fue como… Así es como nos ves, ¿no? Una de ellas, Esther, justo la que está de Oaxaca, me dijo una cosa lindísima que con eso ya me quedo en mi corazón. Y dije, bueno, ya con eso vale la pena lo que hice. Fue este… que me dijo… gracias al… yo nunca me había visto a mí misma, siempre veía a mis compañeras. Y gracias al documental fue como ponerme un espejo, me pude ver a mí misma y me gustó la mujer que me vi, como me vi. Es increíble porque justo pensaba viendo el documental que tú te convertiste de alguna manera en una especie de terapeuta para ellas, ¿no? Y, o sea, inconscientemente, no es que lo hayas querido hacer, sino ellas en ti vieron esa posibilidad de retratarse o de mostrarse con una persona como pocas veces ellas se han mostrado en estas historias de vida tan tremendas que tienen, ¿no? Y de mostrar cosas que a lo mejor, pues, para ellas son importantes, pero nunca tuvieron la oportunidad también de decírselo o de mostrárselo a alguien, ¿no? La belleza, la sensualidad, el sentirse amadas, reconocidas, el sentir que su historia es interesante, ¿no? O sea, de alguna manera fortaleciste también su autoestima. Y también fue como… estuvo muy chistoso porque, bueno, yo hacía como un guión, ¿no? Pero siempre la realidad, por eso me fascina trabajar con la realidad, te rompe todo lo que tienes planeado, ¿no? Pero ellas también tenían su guión, o sea, también ellas llegaban y tenían su discurso, pero también cosas que me querían mostrar, o sea, fueron también como regalos que me dieron o que surgieron en el momento que yo, aunque las conocía, no lo sabía. Entonces, este… pues, o sea, fue realmente un diálogo, ¿no? Y luego vengo de la foto, entonces también veo como que la foto es más difícil para mí, creo, para acercarte. Pero el video también hay todo una referencia de las telenovelas, de la televisión, entonces también hace que la gente se sienta más partícipe, ¿no? De que pueden contar, pueden decir, pueden. Entonces, este… se vuelve como más participativo también. Y fue como un juego entre ellas y yo, o sea, en realidad fue un juego. Yo estaba jugando a hacer el documental y ellas también estaban jugando en hacer un documental, ¿no? Juntas. Entre tantas historias tan tremendas como las de estas cinco mujeres, me imagino que fue muy difícil seleccionar qué historias presentar en tu documental, ¿no? ¿Qué tenían estas cinco mujeres que no tenían otras que me imagino tuviste la oportunidad de conocer? No quería… o sea, quería… para mí ha sido un lugar donde he aprendido mucho y me da muchísimo energía de seguir adelante, ¿no? De la fortaleza y de su supervivencia, ¿no? Entonces, pues escogí mujeres muy enteras, muy… o sea, como que la mayoría de sus compañeras ya murieron, las mataron, o murieron… Son mujeres mayores, hay que decirlo también. Ah, son de 50 años a 80, es una zona muy violenta, es una profesión muy… o es un trabajo muy violento. Entonces, todas son como unas mujeres que han sobrevivido y han aprendido y de las cuales yo he aprendido. Entonces, escogí mujeres pues muy fuertes para mí, ¿no? Muy fuertes, pero con hechos muy marcados y particularmente de la infancia. Y ese fue el resumen cuando yo terminé de ver tu documento, ¿no? O sea, híjole, todo radica en la infancia, ¿no? Sí. Nosotros somos los adultos que somos porque fuimos los niños que fuimos, ¿no? Estas mujeres, veía yo, no quiero ventilar mucho sobre el documental, ¿no? Pero la historia de esta mujer que fue violada a los 12 años después de parir, ¿no? Este, cómo narra ese hecho, ¿no? Y cómo inevitablemente ella vuelve a vivir ese momento y llora, ¿no? Este, y decía yo, esta mujer a su edad ha visto cualquier cantidad de cosas extremadamente dramáticas, pero sigue siendo ese hecho, que es mayormente dramático, el que la sigue marcando en su vida, ¿no? Le sigue provocando exactamente el mismo dolor, ¿no? Son una consecuencia de situaciones no superadas, ¿no? Sí. De situaciones muy dramáticas no superadas que las han llevado a tener la vida que tienen, ¿no? Es increíble. Y a la vez que para mí era muy importante era no perder el sentido del humor, ¿por qué? Tienes, sí, claro. O sea, llegan, sí, digamos, hablar del trabajo sexual es bien difícil porque todo se llega por situaciones diferentes, razones diferentes, es muy difícil, no hay que generalizar. Pero estas mujeres, las que salen en este documental, sí llegan por una niñez muy rota, como dices, ¿no? O sea, rota, que las empuja a este trabajo. Y, pero no pierden esta como sentido del humor y estas ganas de volverse a enamorar. O sea, de repente hay un momento, ¿no? Esta ilusión de Raquel, que es la mayor, de quererse volver a enamorar, ¿no? O que es el amor, el amor es la relación con sus hijos, con, ¿no? En encontrar una compañía. Entonces, también habla como de esas cosas que para mí eran importantes. No era, era, es muy importante la dureza, pero también todo esto que ellas van encontrando a lo largo de su vida, donde se van como agarrando y van superando y se vuelven unas mujeres, pues, para mí han sido como muy sabias. Y eso muestras también una ciudad de México que cuesta trabajo creer que exista hoy por hoy, ¿no? Parece también una ciudad de México detenida en el tiempo. A veces tus imágenes remiten a los cincuentas, ¿no? Cuarenta, cincuenta, y dicen, no, no, esto es, esto fue hace, hace algunos años, ¿no? Sigue pasando, son historias que están ahí, que todos hemos escuchado a manera como de mito muchas veces, pero son historias que siguen sucediendo, ¿no? Y como estas cinco mujeres, no quiero saber cuántas hay ahí en la merced, ¿no? Bueno, en toda la ciudad, son mujeres, y bueno, y como yo me he vuelto una obsesiva, voy a las ciudades, a otras ciudades, en otros países. Inevitablemente lo encuentras, lo buscas. Y existe la misma calle, ¿no? Yo viví en Madrid y existe la misma calle como de estas mujeres, igual, ¿no? Porque aparte te haces mayor, o sea, haces, trabajas en el trabajo sexual y te haces mayor, porque eso es lo que has aprendido o eso es lo que te arrojaron y después ya, pues es lo que sigues haciendo hasta el último día de tu vida. Y esa parte no la queremos ver, siempre hablamos de las jóvenes, pero las mujeres mayores, ¿qué pasa con ellas? Ni siquiera nos las imaginamos, Maya, ¿no? Pues son mujeres que sacaron adelante a sus hijos, les pusieron casa, les dieron estudio y luego, pues como es lo peor, es lo peor y la escoria, son las mujeres que trabajan en el trabajo sexual, luego nadie las quiere ver, ¿no? Y son mujeres que existen, que están ahí, ¿no? Y que los hombres las buscan y ahí están. Que juegan un papel relevante dentro de la sociedad también, ¿no? Sí, y la sociedad lo sostenemos, ¿no? Sostenemos esta… Somos parte de esto, de que existan, somos nosotros parte, desde la educación, cómo cuidamos a nuestras hijas, somos parte de esto, ¿no? Oye, la Plaza de la Soledad, ¿no? ¿Qué plaza? ¿Qué lugar como tal, no? Pero aparte el nombre es… O sea, se podría hacer una propia historia tan solo del nombre de la plaza. La propia plaza tiene su historia, ¿no? Tiene la Plaza de la Soledad en donde todos van a buscar compañía, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Y la Calle de la Soledad, que llega a la Plaza de la Soledad, antes se llamaba la Calle de la Alegría. Siempre me quedo como, ¿por qué cambió? ¿En qué momento cambió de la Calle de la Alegría a la Calle de la Soledad? No sé, no sé. ¿Cuál es el hilo ese tan delgado entre la alegría y la soledad? ¿Qué pasó? ¿En qué momento, no? O qué, o es lo mismo, no sé. ¿Hay alguna historia que a ti en particular te haya llamado más la atención de estas cinco mujeres? ¿No? O es que no, cada… También es difícil. No, sí, están extremadamente bien seleccionadas, ¿no? Es que, pues, todas, todas las quiero, todas, todas me… por algo, este, todas están, ¿no? Este, las historias… bueno, las partes de amor, ¿no? Por ejemplo, Carlos y Carmen… Las historias de amor, sí, son de su mejor. Es la persona que más conozco desde hace muchos años, entonces fue la primera persona que conocí, Carmen, ¿no? Que sale. Y Carlos, para mí la voz del hombre también es muy importante en este documental, ¿no? Entonces, yo conocí a Carmen, justamente en un momento muy… o sea, su marido, el padre de sus hijos, les dijo a sus hijos en qué trabajaba su madre después de que él vivió de ella toda la vida, y entonces, pues, la expulsaron y en ese momento yo la encontré en la calle, ahora sí que no… y porque siempre, cualquier tema, todos estos años que he trabajado, siempre encuentras en la calle, en donde sea, encuentras alguien que quiere contar su historia y tú que te quieres acercar y aprender de su historia, ¿no? Entonces, este… lo conocí y me dijo a… le dije, oye, tendrás un cliente que podría yo fotografiar y me dijo, pues hay uno de Tepito que me gusta mucho y entonces me lo presentó y pues de ahí hicimos una amistad larga, soy madrina de su boda y entonces, bueno, esta… en el documental sale pues ya el final de su… porque se separan, ¿no? Y entonces es este… pues es el final, ¿no? Y para mí pues fue aprender muchísimo de la relación y se me quitaron como muchísimos tabús, ¿no? Sobre la pareja y también de Esther y Ángeles, ¿no? Este, lo que es la pareja, ser compañeros en la vida, quiénes son los buenos y los malos, ¿no? El poder, porque también, ¿quién tiene el poder? Y hablar de la locura y la cordura, ¿no? ¿Quién está realmente loco, quién está realmente cuerdo, ¿no? Sí, creo que eso es como en general, ¿no? Entonces, en la vida, ¿no? Y este… sí, y me movieron, porque bueno, yo creo que a mí me gusta hacer documental para que se me muevan a mí los tapetes, o sea, empezando porque a mí me gusta, ¿no? Y me gusta acercarme en una vulnerabilidad igual que el que es con el que estás trabajando y eso es que estás abierto a que te pasen cosas, ¿no? Así es. Oye, regálame unos minutos más. ¿Te quedas conmigo un ratito más? Sí. Sí. Bueno, vamos a despedir a la gente que nos ha seguido a través de la televisión hasta este momento. Seguimos en la radio, continuamos en la radio, ya lo sabes, hasta las 11.30 de la mañana. Voy a seguir conversando con Maya Godet acerca de este trabajo extraordinario que se llama La Plaza de la Soledad y que se estrena en salas comerciales este próximo viernes. Es un documental, de verdad, que vale la pena que lo revise. Voy y vengo, no se vaya. Continuamos. 11 de la mañana, es Tiempo del Centro de la República Mexicana. Estamos de regreso conversando muy a gusto, además, con Maya Godet, que además de ser pues una extraordinaria realizadora y fotógrafa, pues es una muy buena conversadora, amante de las historias, ¿no? Sí. Te encantan las historias, todas las historias, todo aquel que tenga algo que contar, ¿no? Sí. Que es igual mi caso, ¿no? Te encanta escuchar historias. Sí, y bueno, y hablábamos que el centro es, el centro de esta ciudad es maravilloso. Un proveedor maravilloso de historias, ¿no? Y de cualquier cantidad, de cualquier tipo, ¿no? Este, estamos hablando lógicamente para la gente que nos acaba de sintonizar acerca de este documental que se llama La Plaza de la Soledad, que lógicamente hace referencia a lo que, a lo que sucede en esta legendaria plaza mítica del centro de la Merced, en donde pues se desarrollan las historias de estas cinco mujeres, Carmen, Esther, Leti, Ángeles y Raquel, y que, pues bueno, Maya retrató a través de este documental, que es una historia, pues yo la definiría como una historia básicamente de amor, ¿no? Maya, sí, es una historia de amor, la plaza de la soledad, ¿no? Este, no sé, no sé qué, intentaste retratar, ¿fue intencional este asunto de convertirlo en una historia, ¿sí? O comenzó siendo otra cosa este documental. Bueno, son como muchos temas que me importan, ¿no? La vejez, la sexualidad de las mujeres mayores, la violencia, ¿cómo en un ámbito violento se construyen historias de amor? Sí, sí, y creo que también le tengo mucho cariño y entonces, pues sí, yo creo que surge el amor y es lo que más me conmueve, ¿no? De, en un lugar donde se paga por sexo, pero también por una compañía, porque hay muchos hombres que van y buscan compañía, pues ¿dónde está el amor? O sea, ¿dónde se construye el amor? Y entonces son unas buscadoras de amor todo el tiempo. Oye, hablando de historias de que se paga por compañía, está la historia, no me acuerdo quién la contó, yo soy muy malo con los nombres, pero ¿no? ¿Quién la contó? La pareja de, ¿de quién fue? ¿Ester? No, fue Ester o Ángeles, la pareja de. Sí, sí, Ester y Ángeles. La pareja de ella, Ester, Ester Ángeles. La historia que cuenta Ángeles, este, de este policía que la contrató, ¿no? Sí. Y que obviamente llegaron al hotel, llegaron al cuarto, él le pagó, pero él empezó, él empezó, este policía empezó a sacar sus cosas de mujer, su vestido de mujer, sus tacones, todo, y lo que quería es que ella le enseñara a vestirse de mujer, ¿no? Y en agradecimiento le regaló una peluca que, por cierto, sigue usando. Qué historia, ¿no? Sí, sí. Qué historia, ¿no? O sea, también se vuelven, pues yo creo que ellas se vuelven terapeutas también un poco, ¿no? Este. Sí, es muy fuerte porque es como también el viejito, ¿no? Ah, qué cosa. Que buscan a una mujer, o sea, lo que realmente él, lo que está buscando es alguien que le ayude a limpiar la casa, a que planche la ropa, y son unas grandes amas de casa, y Carmen, ¿no? Siempre me ha parecido su casa tan limpia, tan bonita, con tantos detalles, y malacostumbra su marido que siempre le digo, no platiques de esto con mi esposo porque yo no le plancho, ni le cocino, ni nada, y ella es muy buena compañera o ama de casa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces también es como, es que ese para mí es muy importante, bueno, cuando yo llegué a la Mercedes, yo lo que quería es que me rompieran los tabús y los estigmas. Estereotipos. Y estereotipos, ¿no? Entonces creo que el documental habla de una parte que no se conoce mucho, o sea, que no se conoce, ¿no? Que no tiene voz. Que no tiene voz. O más bien que sabe que existe, pero que probablemente, que sabemos que existe, pero que probablemente no queremos reconocer, ¿no? Como la sexualidad en las personas mayores, ¿no? Sí. O sea, es algo que sigue, o sea, que ni siquiera imaginamos, ni siquiera conceptualizamos, ¿no? Que sabemos que probablemente exista, pero que no queremos ver ni queremos saber, ¿no? Parece que cuando se habla de sexualidad únicamente se refiere uno a la juventud, no es así. O sí puedes pensar en tu abuelito, o sí puedes pensar en tu papá, pero tu mamá y tu abuela jamás, ¿no? Eso como que hay un peso aquí en México horrible de la buena mujer es pues una sexualidad borrada, ¿no? Así es, es increíble. Sí. Es increíble. ¿Qué viene para ti? Bueno, este festival, ¿por qué está saliendo ahorita a la luz de manera comercial, no? Si ya se estrenó en Sondas, o sea, fue por un proceso. Primero se va a festivales, y luego hace un año en el Festival de Morelia nos dieron el premio de distribución, entonces por eso tenemos la gran suerte de que se va a distribuir en Cinépolis, este, y sí, y qué padre que escogieron un documental, que normalmente es difícil. Es un muy buen momento para un documental, ¿eh? Yo creo que los documentales hoy por hoy están empezando a tomar una fuerza, este, además creo yo necesaria, que antes no tenían, ¿eh? Pues Bellas de Noche es un gran ejemplo, ¿no? Lo que pasó con Bellas de Noche, la cantidad de taquilla que recaudó siendo un documental como tal, es extraordinario. Me parece que lo mismo le va a pasar a la Plaza de la Soledad, y esto va a seguir siendo un detonador para que más documentales se exhiban, ¿no? Parece que la gente, la gente está buscando ya este tipo de historias también, ¿no? Pues mira, una anécdota, fuimos a Ambulante, por suerte, que es un festival precioso que llega a todo tipo de gente, a todos lados, y bueno, fue al Senado, este documental, y luego fue a un reclusorio en Oaxaca, fui con Esther, ¿no? Que es una de las protagonistas oaxaqueña, y entonces cuando llegamos había telenovela en el reclusorio, todas estaban viendo, dijeron que iban a pasar el documental, bueno, se hizo todo para que se pudiera ver en una pantalla, las mujeres participaron, lloraron, se rieron, bueno, fue una participación increíble, y al final le aplaudieron, le dieron regalos, hicieron una cola en el reclusorio para darle un regalo y decirle, todas de alguna forma nos hemos prostituido, qué valiente, nos encanta que hayas compartido esto, y después le dijeron, ¿y por qué no traen más documentales? Nos fascinó el documental. Así es. Saber que son historias verdaderas, ¿no? Así es. Y siendo amante de las historias, ¿qué viene para ti? O sea, después de la Plaza de la Soledad, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué quieres tratar? Pues ahora estoy investigando. ¿Qué historias estás buscando? Pues para mí la foto es investigar, y mis propias investigaciones y toda la vida me va llevando a buscar cosas, y ahorita ando muy emocionada trabajando con chamanes y con la curación del alma, esta parte que es la psicología más antigua, ¿no? Y la relación del chamanismo con la naturaleza y con el psicoanálisis. Entonces ando en una investigación personal que siempre acaba siendo mi trabajo fotográfico y espero algún día encontrar una historia que contar, ¿no? O sea, ¿vas a seguir ahorita, o sea, vas a seguir siguiendo el proceso, valga la redundancia, la fotografía y probablemente, bueno, lo personal, luego la fotografía y probablemente después del documento? Bueno, pues mira, si encuentro y el día que encuentre una historia que diga, quiero contarla, pues la contaré, ¿sí? Y la foto, pues esa es como mi herramienta que siempre ha estado al lado de mi hijo y es mi forma de expresarme, sí. Bueno, y eso siempre trae cosas, eso, no sé, es muy chistoso porque entonces te empiezan a llamar para historias parecidas, ¿no? Entonces me llaman, oye, quiero que hagas esta historia y son, entonces, ¿no? Entonces tuve mucho tiempo en género, me importa y creo que voy a seguir, este, en género, pero como que para mí, no sé, es muy importante lo de la, pues de la sanación del alma, sí. En eso estás ahora. En eso. El ciclo de, de estas mujeres de la prostitución en la merced del centro histórico ya se cerró con el documental. Bueno, llevo veinte años diciendo que lo voy a cerrar, o sea, esto siempre digo y cha. Por eso te lo pregunto, vaya, sí. Pero con Derechos Humanos estamos viendo la posibilidad, Esther y Carmen tienen muchas ganas de escribir su vida. Vaya. Y creo que compartirán cosas muy importantes, entonces estamos, están ellas tomando un taller muy lindo, este, que dan, de MAC, es una organización de como que cuenten gente que no escribe cómo contar su vida y que puedan escribir su vida y es un proceso muy importante el escribir, ¿no? Entiendes, y te van como cayendo veinte, ese es muy lindo proceso. Y este, y creo que sería muy importante porque, por ejemplo, la merced está lleno de mujeres oaxaqueñas, ¿no? Y lo que comparte Esther es muy pocas gentes, muy pocas mujeres como que tienen la fortaleza o están en el momento que quieren, más bien fortaleza no, están en el momento en que quieren compartir su vida, ¿no? Entonces, yo creo que serían unos dos libros muy importantes, o sea, sí, ojalá lo logren y no sé, es un tema que te puedo decir porque aparte he trabajado en el norte y en la frontera norte-sur y pues siempre me he acompañado, entonces no sé, no sé, a ver qué me lleva a la vida. Te va a llevar por donde te tenga que llevar, como hasta ahora creo yo, ¿no, Maya? Oye, un placer conocerte y conversar contigo. Gracias, gracias por invitarme. Al contrario, este es tu espacio y vamos a estar como siempre pendientes de tu trabajo. Gracias. Por lo pronto ahí está la invitación a ver la Plaza de la Soledad, este trabajo de Maya Godet, se estrena este viernes, ¿verdad? Este viernes 5 de mayo. ¿No tiene fecha de exhibición? Pues todo depende, si va la gente este fin de semana, pues durará más, o sea, es así, es muy dura la presentarse en los cines, entonces, este, pues véanlo lo antes posible, antes de que lo quiten. Pues ojalá que vayan a este fin de semana. Sí. Ok, ahí está la invitación. Gracias, Maya. Gracias. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más información del espectáculo y además información útil para su día a día, es lunes de tecnología, vamos a platicar con Dani Rivera como siempre. No se vayan, regreso, soy Javier Poza.